Bien, olvídenlo, otro soberbio cuadrangular de Héctor Jiménez y se ha encargado de la ofensiva de Caribe que ahora gana 2 a 0 con este tremendo batazo Movistar, compartida a la vida es más Los decibeles de las pitas han bajado porque el hombre ha hablado con su bate Héctor Jiménez, tomado de refuerzo de los Tigres de Aragua los dos primeros turnos, par de cuadrangulares Me gustaría buscar los números de Héctor Jiménez en semifinal o en Ron Robbins porque yo creo que son bastante buenos Héctor Jiménez, con la guaira, cuando reforzó la guaira también dio unos cuantos y ni hablar lo que ha hecho con los Tigres de Aragua Así que Héctor Jiménez, dos leones del Caracasero Y pareciera ser un swing suave el de Jiménez Lo que dicen los peloteros, no querer hacer demasiado Pero cuando se está en un buen ritmo y se hace un buen contacto pues la pelota viaja de esa manera como lo ha hecho Líder en turno salvaste de la temporada con 250 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!